CIRCOL Esta es una botella que altera el sabor del agua que estás bebiendo. Para esto utiliza cartuchos con un sabor especial que cambian el gusto del agua. Para sentirlo simplemente tienes que llenar la botella con agua e insertar el cartucho en la parte superior. El sabor del agua cambia al pasar por el filtro. Mientras estás bebiendo, el agua con sabor y el agua ordinaria no se mezclan. Una válvula unidireccional evita que el sabor entre en la botella. El precio mínimo de una botella y unos cuantos cartuchos es de 24 dólares. Michelin Next Wheel Este desarrollo innovador es una sola rueda que puede reemplazar una rueda motriz y un neumático. La principal ventaja de este diseño es que la rueda no requiere bombeo y es resistente a pinchazos y cualquier otro daño. La rueda Twill consiste de un núcleo, radios elásticos de poliuretano y un borde externo de dos capas de acero. El diámetro de la rueda es de 83 centímetros y la profundidad de la banda de rodadura es de 3,5 milímetros. Mientras que la rueda es capaz de soportar una carga de hasta 2 toneladas. El precio de esta rueda es de 350 dólares. Oli Chair Se trata de una silla compacta que se pliega y se despliega con un simple movimiento de la mano. Detrás del espaldar hay un cordón con una manija que activa el mecanismo deslizante. El asiento de la silla está hecho de carriles de madera y el respaldo, las piernas y el mecanismo plegable están hechos de acero inoxidable y aluminio anodizado. Gracias a esto, la silla es ideal para usarla al aire libre y no tiene problemas con la humedad. Pesa 7,25 kilos. La silla Oli cuesta 300 dólares. Rive Rive integra perfectamente hardware y software en un solo sistema, convirtiéndose en el único producto que elimina al mismo tiempo la tentación y la posibilidad de utilizar un dispositivo móvil mientras conduces. Solo tienes que conectarlo en tu panel de control. Un clip bloquea el botón de inicio en tu pantalla, liberándote de la posibilidad de comprobar tu teléfono. Al mismo tiempo, Rive permite al conductor recibir una llamada telefónica y utilizar el navegador GPS y los servicios de entretenimiento. El dispositivo está actualmente disponible por 15 dólares. Blinkers Este dispositivo funciona de forma similar a los faros de un automóvil. Las lámparas traseras indican la dirección del giro, parpadeando hacia la derecha o hacia la izquierda. En la lámpara delantera también se enciende una luz blanca brillante. De este modo, cualquier maniobra será visible para los autos en sentido contrario. El dispositivo tiene un sensor de luz ambiental. Dependiendo de la luz ambiente, el brillo de las luces en la bicicleta es ajustado. El dispositivo también cuenta con un modo láser que muestra a los conductores la distancia que deben mantener con respecto al ciclista. El conjunto de faros Blinkers está disponible a un precio de 100 dólares. Sendstone Este accesorio está diseñado para grabar recordatorios y registrar tus ideas de forma más rápida y conveniente que con cualquier otra aplicación. Un factor importante es que no es necesario estar conectado a internet para crear recordatorios y anotar tus ideas. Además, Sendstone utiliza dos micrófonos para cortar todos los ruidos externos en caso de que decidas grabar algo en la calle. Todas las grabaciones de Sendstone se transmiten de forma inalámbrica a un teléfono inteligente con iOS o Android. En la parte delantera del accesorio hay 17 LEDs blancos que marcan el inicio y el final de la grabación. Muestran el estado de la batería, el proceso de carga, etc. El precio de Sendstone es de 100 dólares. Hand Energy El generador de energía individual Hand Energy fue creado especialmente para aquellos que quieren librarse de los cables y los cargadores. Este gadget bastante compacto permite a los usuarios cargar sus dispositivos portátiles mientras están fuera de casa y no tienen baterías externas al alcance. En el corazón del dispositivo hay un rotor magnético para crear energía eléctrica. Lo único que tienes que hacer es girar el Hand Energy en tu mano. El dispositivo cuesta 79 dólares. Este mini monópodo para selfies está hecho de aluminio y no es más grande que un marcador. Es muy compacto gracias a un diseño telescópico bien pensado. En la parte superior puedes ubicar tu teléfono inteligente y la parte inferior se expande hasta 165 centímetros. La articulación giratoria permite inclinar el teléfono inteligente en ángulo recto y un agujero compatible con cualquier trípode permite usar el Hey Stick para grabar vídeos o hacer llamadas de Skype. El precio del Hey Stick es de 17 dólares. MAKO 2.0 MAKO 2.0 Este conjunto de tiras magnéticas sostienen suavemente tus cables sin enredarlos. MAKO está diseñado para hacer la organización más fácil y más rápida. El dispositivo está hecho de caucho antipolvo e impermeable y está disponible en dos colores. MAKO 3.0 MAKO está equipado con imanes que permiten acomodar los cables de forma segura sobre cualquier superficie metálica sin temor a que se rayen o dañen. MAKO 3.0 Este práctico gadget cuesta 16 dólares. LEAF Este dispositivo antiestrés tiene forma anatómica y se ubica en el área del corazón. El grosor del gadget es de solo 6 milímetros y en apariencia se asemeja a un parche. El dispositivo evalúa siete indicadores corporales, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, el estado de ánimo, el nivel de pensamiento, la actividad motora y la activación parasimpática. Si el gadget detecta una desviación de la norma vibra. El ritmo de las vibraciones se selecciona de una manera especial para normalizar la respiración y el ritmo cardíaco sincronizándolos. En solo 3 minutos el pulso y la frecuencia respiratoria se restauran y el usuario puede luchar contra el estrés sin medicamentos. El gadget cuesta 300 dólares.